hola 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 que tal amigos esto es ale tutoriales múltiples hoy les estaremos enseñando algunas combinaciones con las teclas de nuestro teclado que nos pueden facilitar al acceso rápido y muy significativamente el trabajo con windows como bien sabemos la tecla windows lo tenemos aquí es esta básicamente si presiono pues me va a llevar o va a cambiar entre la pantalla de inicio de modern ui presionamos la misma tecla windows para regresar a la última aplicación que estábamos trabajando muy bien y ahora vamos a ver las combinaciones con esta tecla de windows más otras teclas la combinación de la tecla windows más m nos permite minimizar todas las ventanas me lo voy a checar como ven aquí tengo todas las ventanas abiertas presiono la tecla windows y la tecla m y automáticamente se minimiza todas las ventanas y para restaurarlas pues simplemente esta vez presionamos la tecla windows más shift más m listo acaba de restaurarse y ahora esta misma función podemos hacer con la tecla windows más de listo se acaba de minimizarse y obviamente para restaurarlas del mismo modo windows más de ahí está y ahora pasamos la combinación de la tecla windows windows más se esto básicamente abre la vara de herramienta lateral windows más se automáticamente me abre y ahora pasamos a otra combinación esto es importante vamos a suponer que estamos trabajando un trabajo y de repente alguien nos llama y queremos cerrar rápidamente la ventana para eso tenemos la combinación de la tecla windows más l que va que va a facilitar de bloquear rápidamente todas las ventanas y obviamente sin perder tus datos sin borrar nada vamos a suponer que estamos trabajando y inmediatamente pues queremos bloquear nuestro trabajo pues presionamos la tecla windows más l como ven amigos se bloqueó y obviamente los trabajos están ahí se mantienen pues lógicamente si quieres entrar entramos te va a pedir la contraseña enter bien amigos ahí está nuestro trabajos no se ha borrado solamente estaba bloqueado esto es importante para que aquellos por apuros salimos y ahora pasamos la función de la tecla windows más el signo más o el menos esto nos permite básicamente acceder a la lupa presionamos entonces windows y la tecla más convenga amigos aquí está la herramienta de lupa y seguimos presionando como ven se amplía quiero más y ahora para reducir obviamente windows más el signo menos otra vez listo esto básicamente nos puede facilitar aquellos que sufren para aquellos que tienen corta vista y ahora para salir de esta lupa pues simplemente presionamos windows y escape salimos de la herramienta lupa y ahora vamos a ver la combinación de la tecla windows más la tecla inicio en este caso está con home está en inglés pues en español inicio esto básicamente nos permite minimizar todas las ventanas excepto lo que está en uso para que se den cuenta la huella un poquito minimizar esta lo que va a hacer la combinación windows más home o inicio es minimizar todas las ventanas que están detrás de la ventana actual que estoy trabajando presionamos la tecla windows más home como ven amigos acaba de minimizarse todas las ventanas abiertas excepto la ventana que estoy trabajando para restaurarlas obviamente presionando las mismas teclas windows inicio ahí está ahora pasamos las combinaciones windows más e básicamente nos permite abrir la ventana de mi pc o la ventana de este equipo muy bien ahora pasamos a otras combinaciones con windows windows más la flecha abajo aquí lo tenemos la flecha abajo esto básicamente nos permite minimizar la ventana vamos a la práctica como ven acaba de minimizarse y ahora la tecla windows más la flecha arriba obviamente va a maximizar la ventana ahí está y ahora adivinaron la combinación de windows con la flecha izquierda presionamos entonces primero windows y la flecha izquierdo obviamente nos permite amontonar la ventana al lado izquierdo de la pantalla y ahora windows más la flecha derecha nos permite amontonar la ventana hacia el lado derecho perfecto otra vez probamos ya lo voy a maximizar windows la flecha arriba queda entero bien muy bien amigos entonces tenemos la última combinación que es que es la tecla windows más la tecla enter pues simplemente nos permite entrar o acceder al narrador presionamos entonces windows más la tecla enter documento 1 editando ventana documento 1 como ven acabamos de acceder al narrador esto básicamente para aquellas personas invidentes que les puede facilitar al acceso rápido con la ayuda del narrador si presiona alguna pestaña obviamente el narrador me va a ayudar junto de estilos panel actualizado cambia rápidamente la apariencia del línea vacía fin de línea y ahora para poder salir del narrador pues simplemente presionamos las mismas teclas windows más enter saliendo del narrador listo acaba de salirse el narrador bueno amigos entonces básicamente eso sería todo acabamos aprender la función de tecla windows más las combinaciones con otras teclas más adelante haré otras combinaciones con otras teclas ya sea con la tecla alfa o shift o la tecla control muy bien bueno amigos espero que ha sido de su utilidad este vídeo si le gustó regálame un like y manita arriba de esa forma me estarías ayudando para seguir haciendo más videos si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que de esa forma para recibir al instante los videos recientemente publicados esto es ale tutoriales múltiples y hasta pronto